Bienvenida, mi Juana Bienvenida, mamacita Baimin, ruta, babilón Bienvenida a la cena Soquita de camarón Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora Coche de corazón Calavera no llora Bienvenida a la aduana Bienvenida a mi suerte A mí me gusta verte Agua rojo, tu San Diego Agua rojo y no puedo Bienvenida a la aduana Bienvenida a Tijuana Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora Calavera no llora Calavera no llora La cuesta no llora